Platicando con usted fuera de cámaras me comentaba de que hay tres temas que es importante reformar. Uno, la ley de servicio civil, la ley electoral y de partidos políticos y lo que es la reforma al sector justicia. Hábleme de cada uno de ellos y qué propuestas tiene usted o qué propuestas tiene el colectivo de la alianza por las reformas para esto. Pero considerando que muchas de estas reformas ya se plantearon durante esta legislatura. ¿Y cómo hacemos para que caminen realmente y cómo hacemos que estas reformas se traduzcan en realidades para la población? ¿Qué decir además del Estado que ya está capturado y está en el oscurantismo económico? Sí, pues precisamente por eso. No puede darse una sin la otra. Es decir, a mí me gustó mucho y ojalá lo hubieran escuchado mucho el sector empresarial cuando trajeron al señor Robinson, autor de este libro. Porque ¿cuál es la tesis del libro? Lo que ellos plantean es justamente cuando una nación se forma, sus élites toman una decisión. Y estas élites pueden tomar dos clases de decisiones de acuerdo a varios ejemplos que ellos plantean a lo largo del libro. Y es una línea que es nosotros vamos a construir una nación donde incluye a todos y por lo tanto el Estado se diseña para ser un Estado que puede incluir y puede favorecer a todos. Y por lo tanto tu política pública va a ir orientada a cómo incluyes, sobre todo, a aquellos que están más, digamos, más marginados del Estado. Y con la idea de que si todos tenemos desarrollo, también el país tiene desarrollo y el país crece. La otra orientación, y que lamentablemente ese es el Estado que estamos viviendo, es cuando las élites deciden formar una nación para beneficiarse a sí mismas y a sus intereses. Imagínese, Carmen Rosa. Y utilizar al resto de la población para beneficiarse. Pero que genera más pobreza. Así es. Y la pobreza no es un buen negocio para nadie. Para nadie. O sea, las élites buscan un beneficio para ellos, pero están generando el caos futuro para ellos mismos. Así es. Ahora, ¿qué se les plantea? ¿Cómo se puede enfrentar esto? Entonces, por eso, ya el modelo de desarrollo y el modelo económico y el modelo social ya no da para más. ¿Cómo lo cambiamos? Entonces, hay que cambiarlo a través de reformar, sobre todo, leyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que hay un círculo vicioso entre los financistas de los partidos políticos, de los candidatos. Estos financistas después obtienen contratos. Entonces, la ley de contrataciones también es otra que hay que revisar. Por eso, la ley electoral y de partidos políticos es muy importante cuando llega a un monitoreo de la contribución y a una transparencia a la contribución financiera de los partidos, porque eso entonces, al yo contribuirte, se constituye en casi un favor que yo te voy a dar un contrato de licitación. Y hemos visto estudios que se han hecho donde prácticamente hay más volumen en desvío de fondos del Estado hacia estos contratos que hacia lo que invierte en salud, educación y generación de empleo. Y entonces, si no tenemos un… y luego, ¿cuál es el otro punto? El otro punto que, digamos, de la captura del Estado es justamente la ley, el servicio civil. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo mis electores y como beneficio a mis electores, pues, dándole puestos de trabajo, porque como no hay una ley de servicio civil que garantice la meritocracia y la profesionalización de los servidores públicos, entonces yo le doy trabajo a mis amigos y esos amigos le van a dar los contratos a mis otros amigos que me financiaron. Entonces, mientras no rompamos el círculo vicioso de la corrupción y de la captura del Estado, que por eso es una captura del Estado, no podremos hacer esos cambios. Y además son cambios que tienen que pasar por un congreso donde es casi… pasar estas leyes es en contra de sí mismos, porque ellos necesitan tener las oportunidades para poder colocar fondos a través del presupuesto, para poder darle a sus ONGs recursos, para darle a sus amigos puestos de trabajo a través de cuotas que exigen a los ministros. Y si tú no me haces esa cuota, yo te voy a… entonces yo te traigo al Congreso y te interpelo. Entonces, al final, mientras no rompamos y terminamos en el tema de la clase política que tenemos, que es una desgracia la mayor parte, porque vemos que se reproducen y lo único que les interesa es reproducir sus propios intereses y su propio beneficio. Y ahí yo diría que la salida, y por eso creo mucho en la unificación de la ciudadanía, mientras no tengamos una ciudadanía activa, que obligue a aquellos por los quienes votó que respondan a la necesidad y a los beneficios sociales que todos tenemos derecho, mientras una ciudadanía activa no haga eso. Y lo vimos que sí se puede hacer en el 2015, en el 2017 se les encerró cuando quisieron pasar una ley a la reforma penal que favorecía y dejaba libre a todos los reos, incluyendo a ellos mismos y a sus parientes. Entonces, mientras la ciudadanía no esté presente, ellos van a seguir haciendo eso. Estamos hablando de una auditoría social y hablamos de dos temas, auditoría social y clase política. La clase política es producto de la ley electoral. La ley electoral es la que permite o evita que la clase política se recicle o que se renueve. A su criterio, el proceso electoral recién pasado, fue un proceso electoral idóneo, vimos nosotros transparencia en la ejecución del proceso electoral y el proceso preelectoral, considerando que vimos cómo organizaciones políticas fuertes, las cuales habían tenido errores en su liderazgo, fueron anuladas y que se benefició a una organización política. ¿Qué me puede decir usted de esas reformas, de cómo se implementaron, de tal vez la falta de visión de los magistrados en cuanto a temas de comunicación? Imagínense, pedirle a los periodistas la lista de preguntas, esas cosas son ridículas. ¿Qué pasó en esa ley electoral? Porque estamos hablando de una electoral que fue producto de la plazocracia, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban las organizaciones civiles como la suya viendo esto que estaba pasando ahí? Sí, yo diría que sí se hubo una pelea inicial por la ley electoral y de partidos políticos y que solo quedó la mitad. O sea, esa todavía hay que continuarla. Sin embargo, yo debo defender... Quedó la mitad. Quedó la mitad, pero yo siento que es una mitad que se debe retomar en el sentido en que se calificó el transfugismo y sin embargo le dieron vuelta a través del sistema judicial, de ahí la reforma a la justicia para evitar que esto se vuelva amparo tras amparo y no se ejecute y no se haga la justicia. Entonces, el transfugismo se castigó, sin embargo, pues a unos se les aplicó, a otros no. Pero yo sí debo pelear, o digamos, debo decir que a mí me parece que no es que se haya favorecido un partido político. Es decir, creo que hubo más transparencia, creo que el tribunal todavía tiene que trabajar más porque era algo nuevo para el Tribunal Supremo Electoral, todos los controles que se plantearon en la ley. Sin embargo, si nos damos cuenta, los dos partidos que fueron a la última vuelta o a la segunda vuelta fueron aquellos dos partidos que tienen más presencia territorial. Pero es que yo sí peleo porque de ahora en adelante los partidos que quieran estar tienen que tener presencia territorial. Pero veamos una situación, estamos hablando de un proceso en el cual el jefe de informática ha sido no solo cuestionado, fue apresado, fue apresado. Estamos hablando de un proceso electoral con no 10, ni 20, ni 100, ni 200 actas, sino que más de mil actas cuestionadas en su transcripción. Es complicado. Sí, yo no voy a negar que… Es complicado esto y cuando usted me habla de presencia territorial, yo sí entiendo eso de la presencia territorial. Es que yo creo que, digamos, es cierto, no había… hasta ahora, ¿quién ganaba las elecciones? El que apostaba más a la publicidad, a los regalitos, a no sé qué más. Entonces, sin embargo, de ahora en adelante los partidos políticos deben ser partidos políticos de verdad, que tienen actividad todos los años, que tienen actividad con sus bases y que crecen en función de su presencia a nivel territorial y planteando puntos que le interesan a la población. Es que vemos nosotros que en otros países, y por eso me gusta lo que usted dijo, sobre las reformas electorales quedaron a la mitad. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí, el tema de los subdistritos, aunque la Corte de Constitucionalidad haya tenido una interpretación creativa, me parece que le daría una salida muy democrática, porque resulta, amigos televidentes, y que nos escuchan, que los subdistritos son nada más y nada menos que reducir el campo de acción de los candidatos. Ejemplo, la capital tiene 24 o 25 zonas. Bueno, hay un candidato a diputado por las primeras cinco zonas y así. Entonces, eso obliga, primero se reduce el costo de campaña, obliga a un reconocimiento del candidato y una identificación. Y a responder a sus electores directamente si quiere volver a ser electo. Ahora yo le pregunto, ¿este sistema de subdistritos ya existe? ¿Está siendo utilizado en otro país? Sí. ¿Cómo Estados Unidos? Sí. Exactamente. La primera elección de John F. Kennedy fue a través de un subdistrito donde había un conocimiento directo del candidato. Eso es una cosa, subdistritos. Y la otra cosa es, oiga, elección nominal, uninominal, pues, que también está en otros países. Yo me pongo a pensar, si tanta influencia dicen que tienen los señores de la Avenida de la Reforma, ¿por qué no nos pasan ese modelito? No, pero es que también depende de nosotros. Pero, como dijo usted, ¿por qué no quieren eso? Porque quieren un montón de líderes empujando al primero. Así es. Entonces, ¿qué ganas le va a dar a alguien de meterse a un partido político a participar si no tiene chance? Y la parte que además tú lo mencionabas, que faltó de la ley electoral, fue justamente la democratización interna. La democratización interna del partido. Porque entonces, si no, vuelve a ser el líder de toda la vida y entonces no hay realmente… Se supone que los partidos políticos es la posibilidad de que los ciudadanos puedan entrar, tomar decisiones y estar cerca de los partidos. Es que el partido político, fíjense, amigos televidentes, es curioso, es el puente de comunicación entre la sociedad y el gobierno. Pero en Guatemala no pasa como en Estados Unidos, que ya hoy, un año de las elecciones, ya están foros para generar el debate interno en los partidos políticos y decidir quién va a ser el candidato. Hoy, si un candidato quiere ser, una persona quiere ser candidata de un partido, lo meten preso los de… No, no, no meten preso, pero se lo ve, le ponen un cepo los del Tribunal Supremo Electoral. Y eso es un error porque evita la participación política. Licencia, estamos claros que la ley electoral hay que cambiarla. Ahora, ¿qué hacemos con la constitución política de la República?